¡Bien! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? Qué gusto verles de nuevo Hola Probe Amin, ¿cómo están? ¿Qué tal Probe DJ? ¡Hola! Chicos, hoy vamos a dar una clase ¿De qué se llamaba la clase? ¡Ah, pero no! ¡Vamos ahora! Dios, te damos gracias por este día. Señor, ayúdame a aprender tu palabra y aportarme bien. Gracias por todo, Señor Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Pero a mí no puede decir de qué va a tratar la clase de hoy. La clase de hoy se va a llamar El Fundamento de la Iglesia. En Hechos 1.8 nos dice, Y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, hasta las partes más lejanas de la Tierra. Chicos, Jesús nos dio una super misión. ¿Y cuál es esa misión, profe Guille? La misión es predicar el Evangelio, predicar a Cristo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y por todo el mundo. Entonces, tengo que ir a Jerusalén. ¡No! Jerusalén viene a ser tu familia, Judea viene a ser tu ciudad, Samaria viene a ser la ciudad vecina y todo el mundo es todo. Pero, profe Guille, ahora que me acuerdo, nosotros no podemos salir del país. ¿Cómo se supone que vamos a predicar? Nuestra Jerusalén es nuestra familia, nuestros papis, nuestros hermanitos, nuestros tíos, nuestros primos. Nuestra Judea es nuestra escuela. Podemos predicarle a nuestros compañeritos, a nuestras profes, pero por Zoom, acompañado a nuestros padres, por las redes, con nuestros padres. Nuestra Samaria es nuestro barrio. Y en nuestro barrio no salgan así, explica. Sino salgan dentro de su casa, predicando, haciendo bien las cosas, limpiando su casa, pero siempre adentro. Y también hasta lo último de la Tierra. ¿Cómo podemos hacer eso? Orando por cada una de esas personas que aún no conocen a Cristo. Emi, ya quítate esa mochila. Ahora lo entiendo, profe Guille. Y lo entiendo, chicos. Desde mi casa puedo predicar a todas las personas que aún no conocen a Cristo. Chicos, la gran tarea que Dios nos dio por medio de Jesús es predicar el Evangelio, dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, para que también así como nosotros fuimos salvos, ellos sean salvos. Así que, chicos, pónganse la pila y a predicar por todos lados. ¡Chau, profe Guille! ¡Chau, profe Guille! ¡Nos vemos! ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau, chau!